En todo este abordaje de la grieta, acá se hizo un análisis, acá se hizo un análisis basado más. Y pero no me va a decir, diputado, que este gobierno que venía a cerrar está profundizando la grieta cada día que pasa. La grieta se profundiza, Silvestre, la grieta... La grieta, la mentira era antes, ahora hay grieta. Silvestre, la grieta... Ahora amenazan a los jueces, amenazan a los curas, el presidente dice, el presidente dice, choripanes sí, choripanes no. Eso no es aumentar la grieta. Esa es una opinión. Mi opinión es que la grieta acá se profundiza porque hay movimientos políticos que se basan su accionar en la profundización de todo conflicto. Esto es así, digamos, hasta en este mismo debate. Sí, pero a ver, perdón, 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 si de acá no lo pongo. Porque usted dice, tira para el lado pero no ve lo propio. El presidente es el que tiene que atemperar, el presidente cambió su estilo. Pero el presidente es el presidente de la república, sale como un barra brava en la asamblea legislativa. Tenemos que ver todo, pongamos todo sobre la mesa y lo pongo que de acá, si de acá nosotros no vamos. Pero eso es lo que ustedes le reclamaban al gobierno anterior y no lo están haciendo. Pero por favor, si ni siquiera me puedo expresar, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo pretendés que la gente, cómo pretendés que la gente no haya una grieta? Ahora, si nosotros acá no nos podemos expresar, si nosotros acá no podemos debatir, no podemos llegar a una cuerda, no podemos... Pero bueno, pero venir a sentarme acá, sentarme acá para yo contemplar una construcción de la realidad a través de un medio, la verdad que me parece... Perdón, es mi opinión y es mi editorial, perdón, es mi editorial. Bueno, yo puedo decir, este es el programa. ¿A qué vengo? Después, y para opinar, ahora sí está opinando, yo no lo impido, no es la primera vez que viene al programa. Cada vez que estoy opinando, me fregase... No, pero me parece que podemos tener un intercambio también, porque usted dice siempre... A ver, ustedes hacen una construcción de un relato que es para afuera, digamos, y no admiten que ahora hay grieta porque es el propio presidente el que está... Se tira contra los maestros. Choripanes sí o choripanes no. Por favor, si eso no es aumentar la grieta. ¿Te parece que no? A ver, el presidente también puede opinar. El presidente gestiona, el presidente puede decir... Es el presidente de la nación. Por eso, pero el presidente también puede decir lo que opina.